Debido al proceso de mantenimiento del transmisor de televisión, el canal de Morelos estará fuera del aire a partir de las 12 de la noche del miércoles 29 de marzo, para regresar a su transmisión normal a primera hora del jueves 30 de marzo. Por su comprensión, muchas gracias. Instituto Morelense de Radio y Televisión